El 8 de abril nació la niña esperada fruto del amor Ella alegra mi mañana, ella es mi preferida, ella es mi gran amor Hoy es su cumpleaños y yo quiero cantarle con mi corazón Mi pequeña conculana y con mucha alegría se lo canto yo La más guapa y consentida me la dio la vida, regalo de Dios Regalo la vida, nunca venía a mi casa, por ella me muero Ella me alegra el alma, soy mi chiquitita y yo le tomo su cara Por ella me muero, la tristeza de mi casa Será, 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 será El amor de mi vida, la niña que yo más amo Ay, qué bonita sonrisa, la niña que yo más amo Ay, qué bonita sonrisa, la que yo me pierdo, la que yo más amo Será, 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 será El amor de mi vida, la niña que yo más amo Que bonita sonrisa, como bebé, la niña que yo me pierdo, la que yo más amo En la casa de Ido Fernández, esta no se iba a venir Que hoy se celebra una fiesta, de una niña y tan bonita Que como mi chiquitita, que no lo visto el mismo que lo he visto en la mía Vamos a insumarle, quieren ver mi carnet Esta canción tan bonita, también va pa' lo delante Ay, de José María, y de esa monta quieren cantarle A tu niña bonita que la no sentía más guapa que el aire Será, 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 será El amor de mi vida, la niña que yo más amo Que bonita sonrisa como venía a su mano A tu niña tan bonita, la que yo más quiero, la que yo más amo Será, 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 será El amor de mi vida, la niña que yo más amo Que bonita sonrisa como venía a su mano A tu niña tan bonita, la que yo más quiero, la que yo más amo Bueno, 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 bueno Es especial, con su sonrisa, la llena muelo Que le igualaron a la más bella de tu bandero Tan pequeña, tan perfecta, por ella me muelo No es normal, lo más bonita son tus ojos negros Es especial, con su sonrisa de caramelo Que le igualaron a la más bella del mundo Tan perfecta, tan pequeña, por ella me muelo No es normal, lo más bonita son tus ojos negros Es especial, con su sonrisa de caramelo Que le igualaron a la más bella del mundo Tan perfecta, tan pequeña, por ella me muelo No es normal, lo más bonita son tus ojos negros No es normal, lo más bonita son tus ojos negros Que le igualaron a la más bella del mundo Tan perfecta, tan pequeña, por ella me muelo No es normal, lo más bonita son tus ojos negros Es especial, con su sonrisa de caramelo Que le igualaron a la más bella del mundo Tan perfecta, tan pequeña, por ella me muelo 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 Gracias por ver el video.